¡Que viva Venezuela! ¡Lo jura! Si a ti lo hicieron... Con miras a consolidar la victoria de los candidatos a la patria este 6 de diciembre, fueron juramentados los comandos de campaña Bolívar Chávez de los circuitos 1, 2, 3 y 4 del Estado Anzuategui. Con toda la victoria profundamente, que nosotros sabemos como ciudadanos, como revolucionarios, que las bendiciones que nosotros tenemos a partir de la revolución, es por la revolución y para la revolución, para el pueblo. Pueblo que tengamos ya, porque todos tenemos que estar con la revolución, porque la revolución es lo que... Todo lo que tenemos nos ha dado la revolución, no nos ha dado otro partido, y tenemos que seguir luchando por la revolución. Del pueblo y vamos a seguir en la batalla. Y el triunfo y la victoria la vamos a obtener en esta unión que tenemos nosotros, desde que nos la dio nuestro comandante Chávez, esa libertad. Sabemos que el pueblo venezolano tiene patria ahora. Durante esta campaña será impulsado el plan de la patria que estableció el comandante eterno Hugo Chávez, y asimismo una de las estrategias es realizar visitas casa por casa en toda la geografía regional. Yo me voy confiado, yo me voy seguro de que el próximo domingo vamos a demoler a los escuálidos y vamos a elegir a nuestros diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Estoy seguro de ello, pero para lograrlo hay que trabajar muy duro y muy unidos. Les dejo mi corazón y digo con ustedes, ¡hasta la victoria siempre! ¡Suscríbete al canal!